Hoy, estudiemos juntos la Palabra de Dios con el sermón titulado Los misterios del reino de los cielos y Cristo Abramos juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 13 En Mateo, capítulo 13, versículo 11, está escrito Él respondiendo les dijo Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos Mas a ellos no les es dado Porque a cualquiera que tiene, se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado Jesús nos habla de aquellos a quienes se les permite conocer Los misterios del reino de los cielos Y a aquellos a quienes no Entre muchos misterios del reino de los cielos Hay un misterio que debemos conocer hoy Es comprender y reconocer el misterio de Dios Es decir, Cristo Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2 Capítulo 2, versículo 2 Para que sean consolados sus corazones Unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer ¿Qué tienen que conocer? La Biblia dice Que conocer el misterio de Dios Es conocer a Cristo Que viene a esta tierra en la carne A fin de conocer El misterio de Dios El Padre y de Cristo Una vez que conozcamos a Cristo ¿Qué podremos recibir mediante Él? Veamos el versículo 3 En quien están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Todos debemos llegar a ser los miembros De la familia celestial Que han encontrado a Cristo Y ponen en práctica sus enseñanzas Por esta razón Dios ha hecho que todas las enseñanzas De los 66 libros de la Biblia Sean parábolas Dios se expresó en parábolas Y descendió a esta tierra De incógnito Para encontrar a sus hijos perdidos Y guiarlos Hacia el reino de los cielos ¿No estamos viviendo en una época En la que Dios ha venido en secreto a la tierra Para buscar A sus hijos perdidos Y llevarlos al cielo? Por eso llamamos a esta época La época del Espíritu Santo ¿Cuándo comenzó la época del Espíritu Santo? La parábola de la higuera se cumplió Con la independencia de Israel En 1948 Por lo tanto La obra de la salvación En la época del Espíritu Santo Comenzó después de este acontecimiento Entonces Debemos tener sabiduría Para reconocer a Cristo Que viene En la época del Espíritu Santo Si no recibimos a Cristo No podremos entender Muchos de los misterios celestiales Que Cristo revelará Sin embargo ¿No es el día de reposo Muy natural para nosotros Desde que hemos recibido Las enseñanzas del Padre Y la Madre Celestiales? ¿Es natural para nosotros Celebrar la Pascua Y que las mujeres usen Un velo Sobre su cabeza? ¿No es natural para nosotros Ser bautizados En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo? No obstante Es muy difícil Para las personas del mundo Comprender esto ¿A qué se debe? ¿Por qué no conocen Los misterios Del Reino de los Cielos? Porque no les ha sido dado Ese conocimiento Por otro lado Dios ha permitido Ese conocimiento a su pueblo Por eso nos resulta Muy fácil entender Las verdades de Dios Mientras que es muy difícil Para la gente del mundo Cuando Jesús explicó A la gente Acerca del maná del cielo Es decir El pan de vida Muchos de los que Lo habían seguido Dijeron Esta enseñanza Es muy difícil No podemos aceptar Lo que está diciendo Después Todos ellos Dejaron a Jesús Podemos encontrar Este relato En el Evangelio De Juan capítulo 6 Hoy Abramos nuestros oídos espirituales Que Dios nos ha permitido Y escuchemos atentamente La palabra de Dios Del agua de la vida Ahora Veamos acerca de Cristo Que aparecerá En la última época Del Espíritu Santo Vayamos A Apocalipsis capítulo 5 En el capítulo 5 Versículo 1 Está escrito Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro Y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado A ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo El apóstol Juan Vio esta revelación Para que el pueblo de Dios Reciba la salvación Todas las verdades Que Dios ha ocultado En la Biblia Deben ser reveladas Por completo Sin embargo ¿Qué pasó con las verdades? Está escrito Que fueron selladas Para que nadie Las conociera Cuando el apóstol Juan Vio esta escena Se sintió desconsolado Pensando Entonces ¿Quién en la tierra Podrá ser salvo? Mientras Juan lloraba Uno de los ancianos Se acercó Y le dijo Volvamos a leer El versículo 3 ¿Alguien podía abrir el libro? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Versículo 4 Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado A ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Y uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí que león De la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos Uno de los ancianos Consoló al apóstol Juan Diciéndole Que solo el león De la tribu de Judá La raíz de David Tiene el poder Y la autoridad Para abrir La palabra de Dios La verdad de vida Entonces ¿Quién es la raíz de David? Veamos quién es la raíz de David Yendo a Apocalipsis Capítulo 22 En Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 16 Está escrito Yo Jesús He enviado mi ángel Para daros testimonio De estas cosas En las iglesias ¿Quién dice Jesús Que es Él? Yo soy la raíz Y el linaje de David En Apocalipsis Capítulo 5 Dice La raíz de David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar Sus siete sellos En otras palabras ¿Quién debe venir? Para que el misterio de Dios Sea revelado por completo Debe venir Jesucristo La raíz de David Entonces ¿Se refiere a Jesús En su primera venida? Cuando el apóstol Juan Recibió esta revelación Jesús ya había venido Jesús ya había venido a la tierra Por primera vez Ya había nacido en Belén Y llevado a cabo Su ministerio en Jerusalén Habían transcurrido Unos 60 años De su ascensión al cielo Por lo tanto Jesús mencionado aquí No es Jesús en su primera venida Se refiere a Jesús En su segunda venida Entonces ¿Cómo podemos reconocer a Jesús Que viene a esta tierra Por segunda vez? Hoy en día Hay muchos falsos cristos Que afirman Ser Jesús Que vino por segunda vez ¿Cómo debemos distinguirlos? Según el Evangelio de Juan Capítulo 5 Versículo 39 Jesús nos dice Las Escrituras Dan testimonio de mí ¿No es así? En otras palabras Todas las respuestas Se encuentran en la Biblia A menos que Cristo Venga por segunda vez Los 66 libros de la Biblia Nunca se abrirán Y la humanidad Nunca podrá descubrir la verdad Es decir El camino Para regresar Al reino de los cielos Podemos entender Esto claramente Mediante la revelación Del apóstol Juan Dios Ha relacionado La verdad De la segunda venida De Cristo Con la profecía De David Veamos esta profecía Escrita en Ezequiel Capítulo 34 Veamos la profecía En Ezequiel Capítulo 34 Versículo 4 No fortalecisteis Las débiles Ni curasteis La enferma No vendasteis La perni quebrada No volvisteis Al redir La descarriada Ni buscasteis La perdida Sino que os habéis Enseñoreado De ellas Con dureza Y con violencia Versículo 5 Y andan errantes Por falta de pastor Y son presa De todas las fieras Del campo Y se han dispersado Anduvieron perdidas Anduvieron perdidas Mis ovejas Y serán testigos Y serán testigos De su resurrección Cuarenta días después Ascendió al cielo Desde el monte De los olivos Después de que Jesús ascendió Al cielo Los apóstoles Comenzaron a predicar El evangelio Con gran diligencia Y una fe Inquebrantable Creyendo firmemente Que ni siquiera La muerte Podía detener A Cristo Tenían la esperanza En el reino De los cielos Que Cristo Les había dado Con la resolución De guiar A toda la humanidad Al mundo venidero El reino De los cielos Que Cristo Les había enseñado Fueron de pueblo En pueblo Anunciando El reino De los cielos En otras palabras Predicaban Con un corazón ardiente Predicaron el evangelio No solo a sus vecinos Sino también A regiones lejanas Aunque los miembros Predicaron el evangelio Con diligencia Durante la época De la iglesia primitiva Después de que pasaron Cien o doscientos años La gente comenzó A perder el espíritu De fe Hacia Cristo Luego En el año Trescientos veintiuno Después de Cristo Se abolió El día de reposo En aquel momento Existía una religión Llamada mitraísmo Que adoraba Al dios Sol Y se convirtió En la religión Principal de Roma Dado que el cristianismo También era practicado Por numerosas personas En Europa Y Asia Los gobernantes Trataron de integrar Los asuntos religiosos En la política En este proceso Apareció El culto dominical A continuación ¿Qué desapareció En 325 Después de Cristo? Desapareció La Pascua Tal como se profetiza En Ezequiel Capítulo 34 Las ovejas Las ovejas de Dios Estaban esparcidas Andando errantes Por todos los montes Y en todo collado alto Sin embargo Como no había pastor Que pudiera apacentarlas Se convirtieron En presa De todas las fieras Del campo Todas las almas Abandonadas Se convirtieron En presa De Satanás Después del fin De la edad oscura ¿Quién tenía que venir Para resolver Este problema? Ezequiel Profetizó Que este problema Sería resuelto Cuando aparezca El David profético Echemos un vistazo A esta escena Veamos el capítulo 34 Versículo 6 Anduvieron perdidas Mis ovejas Por todos los montes Y en todo collado alto Y en toda la faz De la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien preguntase Por ellas Dado que nadie Buscaba a las ovejas Ni tenía la fuerza Para cuidar de ellas Se profetizó Que Dios mismo Vendría a esta tierra En la carne Veamos el versículo 9 En el versículo 9 Dios dice Por tanto Oh pastores Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo Estoy contra los pastores Y demandaré Mis ovejas de su mano Y les haré dejar De apacentar las ovejas Ni los pastores Se apacentarán Más a sí mismos Pues yo libraré Mis ovejas De sus bocas Y no les serán Más por comida Porque así Ha dicho Jehová el Señor He aquí yo Yo mismo iré A buscar mis ovejas Y las reconoceré Como reconoce su rebaño El pastor El día que está En medio De sus ovejas Esparcidas Así reconoceré Mis ovejas Y las libraré De todos los lugares En que fueron esparcidas El día del nublado Y de la oscuridad Aquí El día del día del nublado Y de la oscuridad Se refiere a los últimos días Dios dijo que en los últimos días Él mismo buscaría a sus ovejas Versículo 13 Y yo las sacaré Y yo las sacaré Y yo las sacaré de los pueblos Y las juntaré De las tierras Las traeré a su propia tierra Y las apacentaré En los montes de Israel Por las riberas Y en todos los lugares Habitados del país En buenos pastos Las apacentaré Y en los altos montes De Israel Estará su aprisco Allí dormirán En buen redil Y en pastos suculentos Serán apacentadas Sobre los montes de Israel Versículo 15 Yo apacentaré mis ovejas Es decir ¿En qué se convertirá? En su pastor Y yo les daré aprisco Dice Jehová El Señor Ya que no había Un verdadero pastor Que cuidara de las ovejas Dios dejó la palabra De la profecía De que Él mismo Vendría a esta tierra En la carne Y cuidaría de su rebaño Él mismo Llevará a cabo esta obra Pasemos al versículo 23 En el versículo 23 Está escrito Y levantaré sobre ellas A un pastor Y Él las apacentará A mi siervo ¿Quién es Él? David Él las apacentará En el versículo 15 Dios dijo Yo apacentaré mis ovejas Y en el versículo 23 Dijo Levantaré sobre ellas A un pastor A mi siervo David Continuemos Él las apacentará Y Él les será por pastor Versículo 24 Yo Jehová Les seré por Dios Y mi siervo David Príncipe en medio de ellos Yo Jehová He hablado Según este versículo Dios mismo vendrá A esta tierra En el día del nublado Y de la oscuridad Es decir En los últimos días Él apacentará Sus ovejas Y les será por pastor ¿En qué nombre Vendrá a esta tierra? Vendrá en el nombre De David Esta profecía Se escribió Aproximadamente 450 años Después de la muerte De David Esto significa Que David Que murió hace mucho tiempo Resucitará Y guiará Al pueblo de Dios En los últimos días ¿A quién se refiere David Aquí De acuerdo con el libro De Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 16 Se refiere a Cristo En su segunda venida Quien llevará a cabo Todas estas obras Según Hebreos Capítulo 9 Versículo 28 ¿Por qué vez Aparecerá Él En esta tierra Para salvar A los que le esperan? Está escrito Que aparecerá Por segunda vez Mediante estas palabras Podemos comprender que A menos que Cristo Venga a esta tierra En la carne No hay persona Alguna en la tierra Que pueda abrir El camino Al reino de los cielos Para la humanidad Según el libro De Ezequiel Capítulo 34 Versículos 15 Y 24 Está escrito Que Dios mismo Vendrá a esta tierra En el nombre De David Vayamos Al capítulo 37 En el capítulo 37 Versículo 24 Está escrito Mi siervo David Será rey sobre ellos Y todos ellos Tendrán un solo pastor Y andarán En mis preceptos Y ¿Qué harán? Mis estatutos guardarán Y los pondrán por obra Esto significa Que las leyes Y decretos de Dios Se cumplían Antes de la aparición De David No Solo después De la aparición De David El pueblo de Dios Pudo seguir Sus leyes Y guardar Sus estatutos ¿Qué debe hacer El que viene En el nombre De David Con las leyes De la verdad De Dios Que fueron destruidas Y se perdieron Él debe ser Quien las restaure Solo cuando restaure El día de reposo Que fue abolido En 321 Después de Cristo Y la Pascua Que fue abolida En 325 Después de Cristo Podremos seguir Las leyes De Dios Y guardar Sus decretos ¿No es así? Antes de eso ¿En qué día Rendíamos culto? Guardábamos El culto dominical ¿El culto dominical Es la ley de Dios? No, no lo es ¿Cuándo pudimos Seguir las leyes De Dios Y guardar Sus decretos? Fue solo después De la aparición De David Que empezamos A obedecer Las leyes De Dios ¿De quién Son las enseñanzas Que hemos recibido? Hemos recibido Las enseñanzas De Cristo Que vino por segunda vez En el nombre de David ¿Dónde está escrito? Cuando leemos Desde Miqueas Capítulo 4 Versículo 1 ¿Qué hará Dios En los últimos días? Está escrito Que Él Nos enseñará En sus caminos ¿No es así? Según los profetas Y las profecías De la Biblia ¿En qué nombre Vendrá Dios A esta tierra? Él vendrá A esta tierra En el nombre de David Y será nuestro Rey para siempre Continuemos Con el versículo 25 En el versículo 25 Está escrito Habitarán en la tierra Que di a mi siervo Jacob En la cual habitaron Vuestros padres En ella habitarán ellos Sus hijos Y los hijos De sus hijos Para siempre Y mi siervo David Será príncipe de ellos ¿Por cuánto tiempo? Para siempre Su ministerio No expira Después de cinco años Será príncipe de ellos Para siempre Versículo 26 Y haré con ellos Pacto de paz ¿Qué tipo de pacto será? Pacto perpetuo Será con ellos Y los estableceré Y los multiplicaré Y pondré mi santuario Y pondré mi santuario entre ellos Para siempre Estará en medio de ellos Mi tabernáculo Y seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Si David no hubiera aparecido Nunca habríamos podido Convertirnos En el pueblo de Dios Esto se debe A que no nos encontraríamos En Dios Ni en Sion Ya que Sion No puede ser establecido A menos que David venga ¿Cómo podríamos morar en Sion? ¿Cómo podríamos observar Y guardar los decretos Ordenanzas Y leyes de Dios? Antes de llegar a la verdad Antes de que el Padre Y la Madre Celestial Nos enseñaran No conocíamos el día de reposo Pensábamos que el culto dominical Era correcto Pensábamos que debíamos guardar La Navidad Pensábamos que estas Eran las enseñanzas de la Biblia Pensábamos Debe estar escrito en la Biblia Ya que todas las iglesias lo guardan Sin embargo Después de recibir la verdad Supimos que tales cosas No se encontraban en la Biblia Estábamos tan sorprendidos Pensando ¿Cómo pueden observar Algo que no es La enseñanza de Dios? Ayer se dijo algo Muy conmovedor Durante la presentación De un universitario Cuando los clubes De otras denominaciones Se reunieron Y difamaron Nuestra verdad Nuestro estudiante Dijo Solo si la Biblia Enseña a guardar El culto dominical Y la Navidad Consideraremos escuchar Lo que tienen que decir Al oír esto Todos ellos Se dispersaron Uno por uno Sin que nadie se quedara Me hizo pensar Los jóvenes de Sion Son verdaderamente Extraordinarios ¿Cómo pudieron tener Tanta confianza? Esto fue porque Han aprendido De David Que vino Según las profecías De la Biblia Nosotros también Estamos escuchando Y aprendiendo Las enseñanzas De David ¿No es así? Es por eso Que Dios dijo Andarán en mis preceptos Y mis estatutos Guardarán Como está escrito Como está escrito En el versículo 27 Los que no han recibido Al David profético No podrán convertirse En el pueblo de Dios Dios dará El nuevo pacto eterno A los que sigan Sus preceptos Y guarden Sus estatutos Dios Ha profetizado Seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Dios Nos hace conscientes De esta profecía El pacto eterno Y el pacto de paz Se refieren Al nuevo pacto ¿Verdad? Entonces Encontremos Más escenas escritas Por el profeta Jeremías Quien profetizó Sobre el que traería Y establecería El nuevo pacto Jeremías Capítulo 31 Vayamos a Jeremías Capítulo 31 Versículo 31 He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales haré ¿Quién está hablando aquí? Es Jehová Dios Dios hará Nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Hermanos ¿Encuentran estas palabras Difíciles de entender? Cuando alguien viene Y dice Yo establecí el nuevo pacto ¿Cómo quién debemos Reconocerlo? Hay muchas palabras Escritas en la Biblia Mediante las cuales Podemos reconocer Fácilmente a Cristo No obstante Viendo no ven Y oyendo no oyen Aunque quieren No entienden Por lo tanto ¿Quién debe venir? Dios debe venir Podremos comprender Todo Solo cuando La raíz de David Venga Y nos haga saber Todas estas cosas Está profetizado Que solo entonces El pueblo de Dios Podrá aprender Comprender Y guardar Los estatutos De Dios Según Jeremías Capítulo 31 Versículo 31 Dios es quien Establecerá El nuevo pacto Con el pueblo De Israel Y con el pueblo De Judá En la época Del Padre Fue Dios Quien profetizó Sobre el nuevo pacto También en la época Del Hijo Quien estableció Y declaró El nuevo pacto Según Lucas Capítulo 22 Versículo 20 ¿Qué dijo Jesús Cuando dio A sus discípulos El pan Y el vino De la Pascua? Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama De esta forma Mientras guardaban La Pascua Jesucristo Estableció El nuevo pacto Jehová En la época Del Padre Jesucristo En la época Del Hijo Y Cristo Anzanjón El nombre nuevo De Jesús En la época Del Espíritu Santo Despertaron Plenamente A sus hijos Al camino De la verdad Del nuevo pacto ¿Qué le sucedió Al nuevo pacto? Fue abolido Tal como fue Profetizado En Daniel Capítulo 7 Versículos Del 24 Al 25 ¿Qué hizo el diablo Con los tiempos Y la ley Establecidos? Satanás Los cambió Y abolió Por completo ¿Quién ha de venir En una situación Tan desesperada? Dios dijo Yo mismo iré A la tierra Seré el pastor De mis ovejas De acuerdo Con la profecía De Miqueas Capítulo 4 Dios ha aparecido En Sion En los últimos días Y nos ha enseñado Y nos ha enseñado La verdad Paso a paso Nos enseñó El nuevo pacto Por eso Dios dijo Haré Un nuevo pacto Hermanos Por favor Presten atención A Jeremías Capítulo 31 Versículo 31 ¿Quién establecerá El nuevo pacto? No podemos evitar Las profecías La verdad Del nuevo pacto Se establece Solo por Dios No es algo Que pueda ser establecido Por un profeta O un pastor O algo que uno De los miembros De la iglesia Pueda descubrir Después de estudiar La Biblia Aunque cada año Se publican Numerosas tesis En los seminarios De teología De todo el mundo Ninguna dice Debemos guardar La pascua Del nuevo pacto ¿Saben por qué? ¿Cómo está profetizado? ¿Quién puede establecer El nuevo pacto? Puesto que ya Está profetizado Que solo Dios Puede hacer esta obra Nadie más Puede hacerlo Continuemos con el Versículo 31 He aquí que vienen Días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Versículo 32 No como el pacto Que hice con sus padres El día que tomé Su mano Para sacarlos De la tierra De Egipto Porque ellos Invalidaron mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Pero este es El pacto Que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y ¿Quién será él? Yo seré A ellos por Dios Y ellos Me serán Por pueblo Leímos la misma profecía En Ezequiel capítulo 37 En Jeremías capítulo 31 Dios enfatizó El nuevo pacto Y dijo al pueblo Que está en el nuevo pacto Yo seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo En Ezequiel capítulo 37 Dios dijo Que David aparecerá Y mediante David El pueblo seguirá Y guardará Las leyes Y los estatutos De Dios En aquel tiempo Dios dirá Seré a ellos por Dios Y ellos me serán Por pueblo Se trata de la misma profecía ¿Quién Nos ha enseñado El camino A la vida eterna Y ha abierto El camino A la salvación Y al reino De los cielos Mediante la verdad Del nuevo pacto? Entonces ¿Quién Es Cristo Ansanjón? Él vino a esta tierra De acuerdo a los testimonios De la Biblia Y los profetas Él es nuestro Dios ¿No mencionó esto El profeta Isaías En el capítulo 25? Y se dirá En aquel día He aquí Este es ¿Quién es él? Nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará No es la época Del padre Ni la época Del hijo Hasta que la raíz De David Venga a la tierra En la última época Del Espíritu Santo Todas las personas Del mundo Nunca podrán Descubrir La verdad De la Madre Celestial ¿Quién nos enseñará Esta verdad? Según la profecía Del profeta Isaías Y la profecía De Génesis Capítulo 3 Dios Padre Debe despertar A sus hijos A esta verdad Es por eso Que él nos explicó Sobre esto En sus notas autógrafas En caso de que Sus hijos No comprendan Bien la Biblia Eliseo siguió A Elías Josué siguió A Moisés Pedro siguió A Jesús Y yo Sigo A la Madre El Padre Celestial Mismo Confirmó esto Con sus propios Escritos Sin embargo La gente todavía Pronuncia comentarios Difamatorios Sobre Dios Madre No obstante Solo necesitamos Seguir las enseñanzas Del Padre Quiero ir Al Reino de los Cielos Y todos ustedes También quieren ir Al Reino de los Cielos Por esa razón No podemos dejar De caminar Hacia el Reino de los Cielos Aunque a veces Haya dificultades ¿No es así? Es porque Este es el camino De la verdad Nunca debemos Rendirnos En este camino Porque es el camino Al Cielo Que Dios mismo Ha pavimentado Para nosotros Esperando que Todos los miembros De la Familia Celestial Guarden la fe En las enseñanzas Del Padre Celestial La verdad Del Nuevo Pacto Y la Madre Celestial La realidad Del Nuevo Pacto Hasta que entremos En el Eterno Reino De los Cielos Me gustaría Concluir El Sermón de hoy Muchas gracias El Sermón de hoy El Sermón de hoy El Sermón de hoy